Amigos, bienvenidos. Esto es El Campus TV. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Esta es nuestra imagen de la semana. Más incluyente e innovadora. La Universidad del Magdalena celebró la última ceremonia de graduación de 2019. Un grupo de 1.136 ciudadanos se convirtieron en profesionales de esta casa de estudios superiores. El común denominador de la jornada fueron los momentos de emotividad con la graduación de un joven con discapacidad auditiva y la pareja de una madre e hija que juntas se graduaron como licenciadas. Como un hecho histórico, un joven que se encuentra privado de la libertad recibió su título de profesional a través de su madre, quien lo representó en la ceremonia. Por una universidad más incluyente e innovadora. Una jornada de celebración y júbilo se vivió en la Universidad del Magdalena con la última ceremonia de graduación del 2019. Más de mil nuevos profesionales son los que la alma mater entregó a la sociedad colombiana. Como una forma de rendir cuentas de su desarrollo académico a la comunidad, la Universidad del Magdalena graduó a 1.136 nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento, en el marco de una emotiva cita que tuvo lugar en la plazoleta Los Almendros y que fue presidida por el Consejo Académico en cabeza del rector Pablo Vera Salazar. No tenemos que olvidar que este primer título que obtienen hoy no les pertenece. Ustedes son el resultado de la siembra de sus padres, de sus amigos, de sus compañeros, de sus madres, de sus esposos o esposas, de sus hijos y de quienes han sacrificado todo para que ustedes estén aquí. Ese título no los hace superiores a ellos, al contrario, les genera una gran deuda de gratitud que nunca se paga porque muchos de ustedes son a lo mejor el primer profesional de esa familia, porque muchos de ustedes tienen estudios que de pronto sus padres nunca tuvieron la oportunidad de hacer, pero que gracias al sacrificio de ellos y al esfuerzo de ellos están ustedes hoy aquí. En el significativo discurso compartido con graduados, familiares y demás asistentes, el doctor Vera instó a los jóvenes a aportar con responsabilidad el sello Unimagdalena y a retribuir a sus seres queridos todo el esfuerzo y sacrificios que hicieron para que ellos pudieran cumplir el sueño de ser profesionales. Procuren ser personas de bien, ser hombres y mujeres decentes, porque este país necesita mucha más decencia, pero decencia verdadera, no impostada. Procuren ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa, pero entiendan que el verdadero cambio empieza cuando uno cambia la forma de hacer las cosas y las hace de mejor manera. Y el deber nuestro como profesionales de una universidad pública es procurar contribuir a transformar y a mejorar las cosas en un activismo mucho más propositivo y que trascienda de las redes sociales simplemente, sino a asumir posiciones verdaderamente críticas y constructivas. Recuerden, cuando sean exitosos profesionalmente, acordarse de ese profesor o profesora que seguirá aquí en la universidad sacando lo mejor de otros jóvenes como ustedes. Esta casa de estudios, bajo su eslogan de una universidad más incluyente e innovadora, propende por formar profesionales íntegros, promoviendo la excelencia en cada uno de sus procesos académicos y la calidad en su trasegar profesional. Como profesionales integrales y de alta calidad, así se proyectan los nuevos graduados de Uni Magdalena. Palabras de agradecimiento y felicidad unieron a la comunidad de egresados que engalanaron la ceremonia y la disfrutaron de principio a fin. En el marco de tres ceremonias, las seis facultades de la institución entregaron títulos a decenas de ciudadanos. A primera hora, la cita fue con las facultades de Ingeniería y Educación. Seguidamente, el turno fue para Ciencias Empresariales y Económicas. En la tercera jornada, Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas. Procuren ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa, pero entiendan que el verdadero cambio empieza cuando uno cambia la forma de hacer las cosas y las hace de mejor manera. No permitan que el ejercicio lo deshumanice. La excelencia académica y el buen rendimiento de los estudiantes fue exaltado durante el solemne evento con la entrega de diplomas honoríficos cum laude, distinciones por puntaje en pruebas a ver pro y aptas individuales por trabajos de grado. Estoy muy feliz porque es el reconocimiento de todo un largo esfuerzo. Estoy muy feliz y gracias a la Universidad del Magdalena que otorga estas becas que es un reconocimiento y un esfuerzo y un compromiso que se tiene con la sociedad y con la educación. Muchas gracias a la Universidad del Magdalena, muchas gracias al doctor Vera. De verdad se ha visto el cambio y es una universidad incluyente e innovadora y pues creo que todos estamos felices por cómo ha venido avanzando y cómo ha visto la mejora en la universidad. Un gran apoyo fueron los talleres que hizo la universidad para prepararnos al comienzo de año para poder tener buenos resultados en estas pruebas y también de parte mía personal el estudio y la preparación. Con esta nueva cohorte de graduados, Uni Magdalena ratifica su compromiso de formar talento humano capaz de aportar al desarrollo del país y el progreso del territorio. Es rotundamente un orgullo ser regresado a la Universidad del Magdalena porque para mí es la mejor universidad de la costa. Sé que elegí bien, sé que esta universidad a futuro va a ser una de las mejores del país, si no la mejor y sé que esta universidad tiene demasiado potencial, tanto en sus directivos como en sus próximos graduandos que se vienen más adelante. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Los padres de familia asistentes a la jornada celebraron la meta académica de sus hijos. Asimismo, los directivos universitarios se unieron con mensajes de optimismo a esta importante cita. La Universidad del Magdalena sigue respondiendo a la confianza entregada por los padres de familia a esta institución, quienes están seguros que sus hijos recibieron una educación de calidad que les permitirá tener conocimientos integrales para desenvolverse en el campo laboral. Muy agradecido con la Universidad de Magdalena. De acá también es egresada mi hija, Jessica. Se graduó en psicología. Hoy pues veo realizado el sueño de mi hijo en ingeniero civil. También tengo otro hijo acá estudiando Derecho. Y espero que mi otra hija también venga para acá. A la Universidad de Magdalena, muy agradecido con ella. La Universidad representa un orgullo. No solamente para los estudiantes que pertenecen a ella, sino para la ciudad y para el país entero. Porque se están formando buenos estudiantes y de calidad. Pues es un orgullo de que se haya graduado en una universidad como la del Magdalena. Hasta ahora puedo creer una de las mejores. Muy importante porque ya hay un medio educativo que le brinda la oportunidad a los jóvenes del Magdalena y también de Colombia, porque esta es una universidad que ha hecho para adelante. Le doy gracias a la universidad porque no solamente han sido ellos tres, mis dos hijos mayores también se graduaron aquí. Por su parte, los integrantes del Consejo Académico felicitaron a los nuevos profesionales recordándoles la importancia de ser generadores de cambio en sus comunidades y multiplicadores de la misión educativa e institucional. Para nosotros es un placer no solamente recibirlos el primer día que llegaron a clase, sino también entregarlos hoy a la sociedad como profesionales formados en nuestra casa de estudios. La universidad a través de sus graduados es que realmente genera un impacto de mediano y largo plazo en el territorio y para nosotros como directivos, como profesores, pues estas ceremonias son siempre motivo de alegría. En la última jornada de graduación de 2019 se destacan por aportar un mayor número de graduados programas como Derecho, Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial. En UNI Magdalena las oportunidades son para todos. Compañeros con diferentes tipos de discapacidad siguen alcanzando propósitos académicos. El turno fue para Juan Gabriel López, un joven con discapacidad auditiva que hoy es un licenciado en educación básica con énfasis en informática. Con el movimiento de las manos como forma de aplausos, los asistentes a la plazoleta Los Almendros ovacionaron a Juan Gabriel López Rubiano, quien a pesar de sufrir discapacidad auditiva, logró el título del programa de licenciatura en educación básica con énfasis en informática. Muy agradecido estoy a los procesos de inclusión. La información que se enseñó yo la pude aprender, la pude captar, la interioricé. Y durante todo este tiempo, agradezco significativamente, porque si no hubiese sido por eso, hubiese sido muy difícil graduarme. Estoy muy agradecido a la Universidad del Magdalena, demasiado. La comunidad sorda se siente muy feliz poder estudiar, poder graduarnos, poder ser profesionales, ser apoyo para nuestra comunidad. La felicidad es algo excelente, eso nos une más. Los sentimientos de felicidad fueron el común denominador de la graduación en nuestro campus, destacándose como un momento de gran emotividad, la graduación como licenciadas de una madre junto a su hija, quienes unidas vivieron la experiencia académica en la Alma Mater, en la que ambas cumplieron el sueño de realizar un semestre de intercambio en el exterior. Gracias a la Universidad de Magdalena por darnos la oportunidad de salir, de experimentar, de conocer otras culturas. Aquí se evidencia que querer es poder, querer es poder y pues nada te limita. Fue duro, fue muy duro, pero gracias a Dios lo logramos y aquí estamos. Gracias a la Universidad por haberme abierto sus puertas y haber tenido la oportunidad de ser hoy una profesional licenciada en informática. Los invito a que vengan porque la Universidad es calidad, calidad y en eso se ha enfocado y lo está logrando. Con el positivo impacto a decenas de familias magdalenenses y colombianas, la Universidad de Magdalena se posiciona en mayor proporción como una universidad más incluyente e innovadora, que deja en todos sus graduados un sello de alta calidad y fomenta en ellos el orgullo de pertenecer a esta gran familia universitaria. Jefer Gutiérrez Villanueva logró su propósito de ser profesional desde la cárcel de Santa Marta, gracias al programa Prisma liderado por la Alma Mater. Tras un gran abrazo al rector Pablo Vera, la madre del joven recibió el diploma que lo acredita como profesional de Uni Magdalena. Y con la venia de ustedes, abrir un espacio para hacer un grado especial que forma parte de un proyecto que estamos desarrollando en la cárcel desde hace varios meses, que se domina Prisma. Y precisamente en ese proyecto pues encontramos un estudiante nuestro, compañero, amigo de ustedes. De hecho, su trabajo como licenciado ha sido enseñar a otros privados de la libertad allá en la cárcel. Pedirle a la señora Enes para que suba el nombre de Diego Perumirio a recibir su título. Hoy recibo con agrado de parte de la Universidad Magdalena el título de licenciado de educación básica con énfasis en informática. A pesar de las condiciones en las que me encuentro de privado de la libertad, pero que demuestran cada vez más de que los sueños se pueden cumplir simplemente con la tenacidad y el esfuerzo que nosotros dispongamos para que eso sea un logro y un objetivo. Muchas gracias por este diploma que está recibiendo mi hijo. Y gracias con el rector, el doctor Pablo Vera, a toda esta institución educativa de la Universidad de Magdalena durante el tiempo que estuvo mi hijo Jeffrey aquí estudiando. Él está muy motivado. Lo ayudó muchísimo a creer en él mismo, a saber de que él puede ser capaz de hacer todo lo que él se proponga, estando en el lugar donde esté. Me siento orgullosa de tenerlo como hijo, aun cuando por las circunstancias que está pasando, yo estoy feliz. Le diría que lo amo, que lo amo. Esto se lo merece, se lo merece él. Y le diría eso, que muchos éxitos. Yo creo que las palabras me sobrarían. Solo con una mirada de él sería suficiente. Gracias a Dios por esta bendición para mi familia, quienes contribuyeron, aportaron un grano en este esfuerzo. Una vez más. Gracias. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Estamos en El Campus TV. Vamos a una breve pausa y en segundos... Conoceremos más información sobre la categorización de los grupos de investigación de Unimagdalena por parte de MinCiencias. Ya regresamos. El Campus TV. Por una universidad más incluyente e innovadora. El Campus TV. Por una universidad más incluyente e innovadora. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reconoció a 50 grupos de investigación de la Universidad del Magdalena en el Sistema Nacional del Ramo. De este importante grupo, nueve fueron clasificados en la categoría AMAS. Importantes resultados para la Universidad del Magdalena arrojó la reciente publicación de la convocatoria 833 por el Ministerio de Ciencias, donde nueve de los 50 grupos de investigación adscritos a la Alma Mater obtuvieron clasificación en la categoría A1. Pues eso, para la universidad básicamente es un orgullo porque nosotros hemos aumentado mucho, digamos, nuestra productividad y con muy pocos recursos y convocatorias como esta o resultados como esto, pues nos llenan, digamos, de mucha satisfacción porque es el fruto, digamos, de todos los profesores, de todos los semilleristas y es un logro, digamos, colectivo. Los grupos de la institución que obtuvieron la máxima categoría son Evolución Sistemática y Ecología Molecular, Giesemol, Evaluación y Ecología Pesquera, GIEP, Matemática Aplicada a la Ingeniería, Magma, Diversidad Humana y DUM, Calidad Educativa en un Mundo Plural, Semplu, Historia Empresarial y Desarrollo Regional, EDER, Gestión Pedagógica Transformadora, GEPED, Grupo de Investigación, Condición y Educación, GICE y el Grupo de Investigación y Creación Audiovisual, GICA. Sí, claro, digamos que eso es un indicador, es un indicador de calidad y que la universidad poco a poco ha venido incrementando el número de grupos, el número de profesores, investigadores que están categorizados y que tienen las categorías más altas. Pues definitivamente es un logro de la universidad porque quiere decir que está entregando los recursos para hacer investigación en la universidad y para los estudiantes también, pues esto seguramente se verá reflejado en su formación y en su capacidad también de investigar más adelante. La clasificación de los grupos de investigación de esta casa de estudios fueron nueve en la categoría A1, que es la máxima categoría, trece en la categoría A, quince en la B, doce en la C y uno que fue reconocido sin clasificación, con lo cual se muestra la gran capacidad científica, tecnológica y artística de esta casa de estudios superiores. El espíritu navideño se adueñó del campus principal de la Alma Mater con el desarrollo de las novenas al niño Jesús. Decenas de niños y niñas, hijos de trabajadores de la institución participaron de la actividad en la que cantaron villancicos y compartieron con demás pequeños. La celebración de las novenas navideñas se ha convertido en una hermosa tradición que se celebra año tras año durante el mes de diciembre, donde la plazoleta central es colmada por los niños de los trabajadores de Unimagdalena, quienes expresan su alegría alrededor del pesebre con oraciones y villancicos. Estamos generando espacios para que los hijos de los funcionarios, de los docentes y del personal administrativo vengan a la universidad y encuentren que es un espacio propicio para que ellos también desarrollen actividades, conozcan el espacio donde su padre está diariamente. Por eso es de Bienestar hemos organizado estas actividades, tal vez las novenas navideñas, para que vengan y disfruten del espíritu navideño. Un espacio muy interesante porque los niños pueden compartir, recrearse. Ahora que están en vacaciones, pues es importante que ellos tengan un momento de integración. Magnífico, son geniales. Le agradezco al rector por hacer esto para los hijos de los trabajadores. La actividad, organizada por la Dirección de Bienestar Universitario, se lleva a cabo durante varios días previos a la llegada de la Navidad, donde los pequeños además disfrutan de una jornada de recreación y reciben refrigerios. Me parece bien que realicen todo este tipo de actividades para que los hijos de los funcionarios y de las demás personas puedan divertirse en estas novenas en Navidad. Qué espacio tan maravilloso que abre la Universidad del Magdalena, para los niños y sus padres también, de vivir, de rescatar o de fomentar lo que es esta época navideña. Para esta casa de estudios, fortalecer estos espacios en la institución es de gran valor, teniendo en cuenta la importancia de la unión y sentido de pertenencia como pilares de la familia en esta época del año. Los integrantes de la familia Uni Magdalena disfrutan la Navidad como un tiempo de reconciliación, felicidad y regocijo. Con decoración en las diferentes oficinas y dependencias, así como mensajes de optimismo y amor familiar, la comunidad universitaria celebra la mejor época del año. Veamos. Un momento bien agradable para la familia Uni Magdalena. Vemos todas las mesas y todos los espacios llenos de familias, de empleados, administrativos, profesores, y todos departiendo en un gran momento de alegría y de regocijo. Fin de año, esta jornada familiar donde se encuentra la familia de la Uni Magdalena para compartir en la Navidad y para desearles a todos unas felices fiestas y un espectacular fin de año que pueda ser próspero para este año 2020 que viene y para buenas energías para todos que en realidad es la fuente que necesitamos para asumir todos los proyectos que vienen en este nuevo año. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo muy especial a toda la familia Uni Magdalena que esta Navidad sea un espacio de amor, de paz, de alegría en el que podamos compartir y estar con las personas que amamos. ¡Feliz Navidad Uni Magdalena! Desde el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de la Universidad de Magdalena les enviamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad Familia Uni Magdalena! ¡Feliz Navidad! 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 Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Más incluyente e innovadora Una jornada de celebración y júbilo se vivió en la Universidad del Magdalena Con la última ceremonia de graduación del 2019 Como profesionales integrales y de alta calidad Así se proyectan los nuevos graduados de UniMagdalena Los padres de familia asistentes a la jornada celebraron la meta académica de sus hijos En UniMagdalena las oportunidades son para todos Compañeros con diferentes tipos de discapacidad siguen alcanzando sueños académicos Jefer Gutiérrez Villanueva logró su propósito de ser profesional desde la cárcel de Santa Marta Gracias al programa Prisma liderado por la Alma Mater MinCiencia reconoció a 50 grupos de investigación de UniMagdalena En el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Y nueve lograron la máxima categoría El espíritu navideño se adueñó del campus principal de la Alma Mater Con el desarrollo de las tradicionales novenas Los integrantes de la familia UniMagdalena disfrutan la Navidad como un tiempo de reconciliación, felicidad y regocijo Amigos, hemos llegado al final del Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba UniMagdalena para Instagram y Twitter Y Universidad del Magdalena en Facebook Hasta pronto Música 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 Música